Los ojos se me nublan Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Sé que era difícil para mí Es tratar de olvidarte Ay, ¿qué será? De mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas ese brillo aquí en mis ojos Son solo dos cositas de escarcha Pero no hay que saber que ya te marcha No vayas a pensar que siento pena Si notas ese brillo aquí en mis ojos Son solo dos cositas de escarcha Y no hay que saber que ya te marcha No vayas a pensar que ya te marcha No vayas a pensar que ya te marcha No vayas a pensar que ya te marcha Me está olvidando Me está olvidando Me está olvidando Sé que era difícil para mí No vayas a pensar que ya te marcha 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 Si notas ese brillo aquí en mis ojos Son solo dos cositas de escarcha No vayas a pensar que ya te marcha No vayas a pensar que ya te marcha CC por Antarctica Films Argentina